¡La hueá pobre! ¡La hueá pobre! Pues pobre... ¡Pobre hueá! Mira, te voy a contar una historia Resulta... Que... Yo... Yo, Salto, tenía un computador muy, muy, muy viejo Y... Mi computador, pues... ¡Me cago! Y... Y quedé mucho tiempo sin... Sin computador Y por ello... Perdí todo lo que tenía Videos, fotos... Hasta el logo, el chanceto, lo perdí absolutamente todo Y ahora... Volví... Como ven... Pueden ver... Y esto resulta... Estoy haciendo corneta... Y resulta que... Volví... Y pobre, porque no tengo logo, no tengo nada De hecho, la música... Ya se queda en un comercial de Coca-Cola Y... Y aquí estoy... Como pueden ver... Estoy jugando por Tinder Y lo estoy corriendo full HD Terrible gráfica HD Hay... Tengo una... Tengo la tarjeta gráfica Tengo la 950 La... Envidia 950 Eh... Así que... Mira, pues si me corre bien Pues con los pps hermanito Terrible Cule alto Mira que hermoso... Mira, bueno, a ver cómo sale el efecto Ahí... Aghhhh... Que bonito... Ya... Eh... Esto es un video nomas como introductorio de las cosas que quiero hacer, porque igual tengo harto idea porque ahora me corre más juego y cosas hondas, me parece que volví, si quieren jugar War Thunder conmigo pueden buscarme en Steam, mi nombre es Sanseto y de hecho le voy a dejar el link para que se metan a jugar Thunder si no lo conocen, para que lo bajen y juguen muy tonto tenido, de hecho me manejo bastante en los aviones, en los tanques soy más medio ordinario porque no entiendo como chuches me matan de un balazo, bueno yo disparo y las aguas rebotan, pero eso no va por cabros, si no la voy a contar, mira la aguada, se acabó la música, perfecto se supone que fueron a comprar cigarros, pero no vuelven, pueden aterrizar no lo ponen son locos a laieri mira abaste bajo la libra? abrite la likea abrite la like Tu vuelta queuu complement hay esaspertina Uy que duerme eso ¡Jajaja! Se da tu risaje ese entreñamiento ¡No te fuiste la chucha, güey! ¡Quiet! ¡Nexo a hablar! ¡No! 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 ¡In-En-En-En! ¡In-En! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!